ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas los bitcoines tibios de la adopción institucional fijaos que siempre ha habido un grupo de bitcoines unos maximalistas de bitcoin desde hace 10 años 12 fundamentalistas que lo ven como reserva de valor y como medio de cambio lo de toda la vida, ¿vale? dinero, dinero duro no dinero duro, sino un dinero que es para cambiar para comprar y vender pero lógicamente como reserva de valor y están los institucionales que solo ven como reserva de valor que lo ven como el oro estos son los dos grupos en los cuales está dividido ahora bitcoin o sea, creo que no le hacen un favor a lo que es el producto bitcoin vamos a verlo en el artículo el aula de la adopción institucional trae nuevas personalidades al sector evidentemente entonces, juguete roto tú eres un bitcoiner tradicional que llevas 12 años ahí y de repente llega uno nuevo y en dos semanas tiene más bitcoines que tú que llevas 12 años comparten el discurso duro parecen compartir un discurso bitcoiner duro pero tienen reparos aceptar propuestas radicales lógicamente el institucional es mucho más flexible y es mucho más adaptable a la situación o sea, ya he visto muchas de estas entonces, tenemos un grupo de radicales que son los bitcoines altivos y luego tenemos un grupo digamos, de institucionales que es mucho más flexible y adaptativo eso es como que como más azúcar con un discurso más azucarado ¿vale? con un discurso menos disruptivo que ve bitcoin solamente en un foco entonces, tenemos nuevos bitcoines que vienen del mundo corporativo tradicional y que tienen mucha prensa o sea, que parecen compartir el 100% de los ideales de Satoshi pero que a la hora de la verdad son diferentes ¿vale? están dice vamos a ver sobre la forma que está adoptando el discurso de estos nuevos influencers nosotros también es un poco nos ha pasado lo mismo o sea, hemos ido suavizando el discurso hemos sido más prácticos que es un poco lo que la gente no quiere oír la gente quiere radicalización dice, bitcoin vale para todo esto esto, esto y esto y el resto no vale para nada bueno, el resto no vale para nada o sí y el resto tiene que demostrar que vale o que no vale que lo que de momento está demostrando es que no vale ¿en qué se diferencian estos nuevos influencers de los antiguos influencers? no es la primera tendencia que vemos en este sentido pero es la primera que parece aceptar bitcoin de forma completa sin miramiento primeras olas hay dos grandes tendencias de auxilio institucional que ocurrieron antes la primera entre 2.14 y 2.18 fue la de blockchain sí, no bitcoin vale, lo de siempre la tecnología blockchain era la importante bitcoin no era importante hyperlayer es el producto la segunda ola después de que Ethereum se crease tuvo su hoja en 2017 y terminó con la queda de FTX crypto sí, bitcoin no es la ola de los criptobros las ICOs, las NFTs el metaverso, el DeFi el broker, el farming etcétera vale una especie de ciberpunk con emprendeduría silicon valley eso está claro ahora estamos en otra parte bitcoin era una tecnología vieja y estancada y es vieja y estancada lógicamente y que los emprendedores de cripto estaban inventando la nueva BTC 2.0 que iba a ser más revolucionaria y que comprarla era comprarla equivalente a ser el héroe eso es una gilipollez o sea el oro es tendrá su hueco independientemente de hecho el oro tiene un hueco espectacular claro que es que es rancio o sea lo que el problema es que el discurso de bitcoin se ha quedado como un discurso rancio o sea pues sí bitcoin es un discurso rancio pero efectivo claro entonces quiere ser disruptivo pero te das cuenta que ya va a ser un producto que tiene 15 años y que ya se queda rancio entonces estos dos momentos ya pasaron y en sentarse en la mesa de los adultos en 2018 una de las funcionarias del gobierno escribió una nota de opinión de la salida de la salita de los niños al lino blanco adiós al anarquía infantil de cripto ¿vale? la autora compara el mercado de cripto con un niño que tiene su cena en una sala infantil pero que a madura se le permite sentarse en los grandes que serían bancos gobiernos y corporaciones exactamente que es donde estamos ahora hemos pasado de la mesa de niños a la mesa de adultos y claro es muy aburrido ¿vale? los mercados de futuros de bitcoin fondos de inversión de bitcoin que se adaptaron al final a lo largo de los últimos 23 y 24 pero ya en 18 19 ya empezaban a salir la nota se refiere al desregulado ecosistema de exchange en modo condescendiente la narrativa ataca directamente a los principios agoristas y cripto anarquistas que se fundó claro ahora la iniciativa es totalmente distinta o sea esto es una cosa son los emprendedores que van a conquistar el oeste americano y esos emprendedores que van a conquistar al oeste americano al cabo de dos o tres generaciones son los terratenientes del petróleo el glamour se pierde y ahora y que están haciendo lobby en Nueva York y en Washington para que les den mejores concesiones que es lo triste que los los emprendedores del siglo XIX de principios del XIX o de mediados del XIX son los terratenientes de finales del XIX o principio del XX pues claro ¿dónde se perdió? ahora como todo va mucho más rápido pues es lo que está sucediendo Bitcoin pero no tan Bitcoin el ganja de los criptomoderados esto creo que son es el el criptomod es que es donde estamos nosotros ahora mismo ¿vale? esta tendencia es un poco más sutil que las anteriores ya que no rechaza no rechaza Bitcoin pero le hablen los brazos de manera parcial son por ejemplo BlackRock y Mikostratin BlackRock Bitcoin es un activo que te protege creo que si sube que sube si el mundo está asustado si la gente tiene miedo de riesgos geopolíticos tiene miedo de sus propios riesgos no es indiferente de lo que representó el oro durante miles de años clase de activo que te protege y eso lo tienen claro los de BlackRock y los de mucha gente yo también a ver que es un activo potente un activo que se desarrolla y que hace la envidia es un activo potente NVIDIA por ejemplo o yo que sé una empresa de bioingeniería que de repente o biotecnología que de repente descubre cómo pasar de vivir 100 años de vivir 80 años a vivir 120 a hispanar a lo bestia pero todo el mundo quiere eso Bitcoin no compite con el dólar no es una modela no es una moneda lo dice el tío de MicroStrategy ¿por qué lo dice el tío de MicroStrategy? porque quiere tener su hueco no quiere que le jodan criptomoneda es un señalando la definición de moneda en que puede utilizarse como medio de cambio sin que se produzca un hecho imponible criptomoneda es un peor término porque legalmente no es una moneda es un término intelectual pero el problema es que la mayoría de la gente equipara dinero con una moneda así caen en las mismas trampas cognitivas criptopropiedad es mucho mejor bueno, tiene toda la razón la idea central es aceptar a Bitcoin como reserva de valor pero no como medio de pago de cambio es un medio de intercambio también porque se puede usar el oro no es un medio de intercambio es un coñazo también se puede usar se puede pagar una mercancía con oro bueno, ¿cuánto vale eso? te doy 50 millones de dólares en oro ya está eso es aceptado se hacen cosas así pero claro tiene que ser práctico ¿vale? dice no se trata la idea central es aceptar Bitcoin como reserva de valor no como un medio de intercambio no se trata solamente de que no llego ahí todavía sino de que no es su objetivo y no es deseable que sea un medio de intercambio esto es ¿por qué? porque lo que no quieren es competir lo que no quieren es que le den o sea el problema principal está en que Bitcoin sea un medio de intercambio sobre otros medios que se utilice de vez en cuando no pasa nada que se utilice sistemáticamente es un problema porque claro dices oye Estados Unidos Rusia China Japón perdona si siempre usamos Bitcoin estamos jodidos hay que usar tenemos que usar nuestras diferentes monedas que para eso están entonces si ahí tiene su hueco su hueco siempre ha sido oro 2.0 punto y como oro 2.0 tiene que tratarse se trata del abandono intencional de las ideas más radicales de Bitcoin pretende que Bitcoin sea un medio de intercambio desafiado abiertamente al monopolio estatal sobre la si tienes un medio de intercambio es desafiar abiertamente al monopolio estatal sobre la visión monetaria los líderes corporativos no quieren eso no quieren pegarse pero porque es lógico BlackRock tiene 10 billones de dólares cojones quiere competir con el dólar tiene su mayor parte de pasta en dólares y quiere seguir tranquilo intenta presentar a Bitcoin como una inofensiva reserva de valor como un commodity que puede comprarse para guardar los ahorros mientras el dólar sigue siendo moneda de cambio también presentan a Bitcoin como la invención genial de un solo individuo y no como la interacción exitosa de varios experimentos para crear una moneda digital descentralizada Bitcoin es un sistema de dinero inefectivo electrónico claro peer to peer ya claro pero es que ese discurso ya no nos interesa o sea nosotros estamos aquí para ganar pasta no para disruptir el mundo porque si disruptimos el mundo nos quedamos sin el chiringuito y ahora eso me explica su propósito es enviar pagos online directamente entre pares sin pasar por una institución financiera el hecho de que funcione para almacenar valores secundarios respecto a su objetivo principal bueno su objetivo principal en el año 2015 ahora es otro objetivo el principal ¿qué le vamos a hacer? no y la gente no quiere romper gobierno estadounidense y la idea de Bitcoin como reserva estratégica el dólar permanecerá como moneda de cambio mientras el gobierno tendrá una reserva de Bitcoin junto con su reserva de oro perfecto y esto es lo que queremos todos en caso de que el dólar pierda hegemonía tendrán el oro para proteger su poderío económico y en caso de que el oro falle tendrán Bitcoin tendrán todo lo que se considera reserva de valor punto los criptomoderados los criptomoderados corporativos pretenden convencer a sus gobiernos con los que trabajan con acuerdo y asegurar una reserva de Bitcoin para financiarse y mantener su hegemonía ¿vale? pues sí me parece lógico dos escenarios escenario uno cambiar todo para que nada cambie similar a lo que ocurre con otras commodities que se usan como moneda la autocustodia de Bitcoin se vuelve desaconsejable o ilegal solamente puede interactuar con la red a través de un banco o una entidad financiera con KIC cada minero tiene que tener una licencia y debe monitorear la red para cumplir las normativas vigentes y bloquear reportes a las acciones sospechosas o sea metemos a Bitcoin en instituciones y le quitamos todo su glamour y todo lo que parecía interesante pues puede suceder puede suceder y seguramente sucede los expertos del gobierno y de grandes corporaciones manejan Bitcoin el activo que no es una moneda y deciden que sobre el desarrollo de Bitcoin el software a través de financiamiento a los desarrolladores más afines o alguna federación entre varias compañías y gobiernos Bitcoin se convierte en una pieza más del sistema financiero global sin modificarlo sustancialmente ayudando con transacciones más eficientes y transparentes a los actores más poderosos mientras que la mayoría de la población sigue con patrocidad o sea quiere decir que hacer un Bitcoin a imagen y semejanza de las instituciones los que les han dado los Bitcoin como caballo de Troya los criptomoderados creen que pueden controlar Bitcoin pero sus características terminan haciendo que sean ellos los que terminan siendo funcionales a los ideales quitoralquistas bueno no sé sea por acción o por omisión es que es un sistema imperfecto en cuanto a privacidad lo que permite ser atractiva para los reguladores a diferencia de las privacy coins bueno que está claro es que es medio privado pero tampoco mucho o sea bastante es medio privado pero tampoco mucho bastante interesante es medio privado pero tampoco mucho vale al abrir las puertas al activo Bitcoin por su potencial de apreciación y su transparencia puede jugarles en contra de los ambos del sistema porque están legitimando y dejando competir una moneda más fuerte que la suya si sobre la cual no tienen control la naturaleza open source la posibilidad de extender su funcionalidad para añadir mayor privacidad puede escaparse de las manos a los reguladores y lo saben el capital encuentra en Bitcoin la mejor forma de propiedad de su propiedad y ya no tiene necesidad del Estado por lo que lo abandona y da lugar a un nuevo tipo de sociedad post estatal vale a ver ni una cosa ni otra vale aquí hay una zona intermedia es necesario que esté por depo o sea es necesario que haya criptos que haya monedas o que haya cosas alrededor de los gobiernos pero un poco libres que estén controlados por todos y no estén controlados por ninguno aquí está el suministro Chains Satoshi individuos los DeFi los fondos empresas privadas empresas bueno habrá ido subiendo gobiernos empresas públicas empresas privadas y fondos y demás habrá ido subiendo vale en cuanto a la regulación debemos podríamos estar en un empate la mayoría de los países permiten la autocustodia y no presentan grandes desafíos para mover bitcoin o criptos por quedarle sin caife vale el caso samurai asustado a un desarrollador pero como contrapartida la shangdao logró poner en libertad al héroe cyberpunk esto quizás sea un poco más la parte peligrosa que diga oiga si usted toca el código está responsable de lo que la de lo que la gente haga con ese código hostia entonces ahí está jodido el asunto regulatorio es un juego de gato y ratón y es probable que siga siendo así con victorias y derrotas en distintos frentes el desarrollo es un terreno donde también está ganando ventaja la comunidad abierta tiene su lógica pero está ganando la comunidad abierta porque si quieres una moneda o unos medios de cambio globales pues tienes que ser abierto porque si no ni China ni Rusia ni India ni muchos países te lo van a aceptar así de sencillo esto es así de fácil o hacemos algo de este estilo pues o o liberamos esto o lo tenemos fastidiado o hacemos esto libre o si no una parte del ecosistema no la va a usar por lógica nadie va a usar en China un software americano ni nadie va a usar en Estados Unidos un software chino sin previo digamos chequeo el desarrollo es un terreno que también está ganando la ventaja a la comunidad abierta los core developers son criticados por tener una mentalidad poco política y más técnica o de base lógica mantiene su independencia y recibe financiamiento de organizaciones de forma incondicional la neutralidad de bitcoin se mantiene como un pilar fundamental en la mayoría de software y herramientas en el espacio libre de código abierto esto es lo fundamental que luego haya un movimiento de criptomoderados que lo quiera tener como reserva de valor solo perfecto pero el desarrollador tiene que hacer el código independientemente de otras cosas ¿vale? o sea no tiene que ser o sea a ver 2 más 2 son 4 independientemente que a veces interese que sea 4 con 1 y otras veces 3 con 9 oye mira yo estoy haciendo el código y este es el código a nivel código a nivel de empresa pues 2 más 2 tienen que ser 4 y medio ¿vale? pero ahora en nivel matemática 2 más 2 tienen que ser 4 ¿vale? y ese 4 no puede ser 4 4 las comparaciones que acumulan bitcoin no están teniendo influencia en el desarrollo del protocolo y mantenerse grandes cambios que es lo normal o sea el que invierte en oro no quiere cambiar las condiciones del oro le interesa que siga siendo así ¿para qué? porque todo cambio disruptivo provoca volatilidad y puede provocar pérdidas y a él no le mola o sea ¿de qué vive el fondo? el que vive el fondo de cobrar una comisión con lo cual si hay posibilidad de cargarse el fondo deja de decir la comisión ¿para qué quiero? o sea si yo todos los meses recibo un millón de dólares de este fondo pues tranquilidad un mes será un millón al mes siguiente serán 800 y al mes 1,200 pero lo que no quiero es cargarme el cubete la última dice la última hora de adopción institucional es un éxito discutible para bitcoin pero viene acompañada de un discurso institucionalista que pone en cuestión sus aspectos centrales y sus implicaciones más radicales es importante mantener la iniciativa de que sean los reguladores en las instituciones las que tengan que adaptarse a la naturaleza de bitcoin y no al contrario no hay que dejarse llevar por este discurso ni siquiera como mal necesario cada uno tiene un discurso que tiene esto es muy sencillo yo creo o sea el oro tiene en muchos sitios o sea en muchos lados es un medio de pago y un medio de intercambio y en todos los lados es una reserva de valor pero claro tú vas a África y hombre muchas cosas se compran con oro tienes que estar haciendo sus prospecciones sacan 5 o 10 gramos y van a la ciudad y con ese dinero y con ese oro compran cosas perfecto entonces en cada zona tendrá su discurso a nivel global el oro también es un medio sobre todo reserva de valor y en algunas cosas es un medio de pago porque muchos países solo pueden comprar si pagan con oro no van a pueden pagar con su moneda entonces el discurso se adapta a la zona y a la situación y al momento ya está que nos guste más o que nos guste menos que seamos libertarios sí pero bueno imagínate que eres libertario en medio del Sahara si lo que necesitas allí a lo mejor es ni Bitcoin ni dólar ni tal si lo que necesitas allí es oro dices mira es que no queremos tus dólares o queremos tu o tu plata tú lo que sea Bitcoin no debe ser su privacidad o su función en medio de cambio para que las instituciones lo adopten eso es cierto o sea no debes de cambiar el código para que sea más adaptable y esto es lo que hay te gusta bien pues nada tú quieres defender un discurso de reserva de valor perfecto pero en el momento que cambies la naturaleza del código del software ya no es Bitcoin ya es otra cosa que eso es lo único que puede estar en peligro que los criptomoderados decidan entre comillas adaptar Bitcoin a sus necesidades entonces con lo cual Bitcoin desaparecerá como ciberpool y se quedará como el entorno institucional ¿habrá dos Bitcoin uno institucional y otro libertario? pues a lo mejor sí a lo mejor sí pero evidentemente el libertario es mucho más limitado ahora a lo mejor hay un Bitcoin para el 95% y un Bitcoin para el 5% no saben tiene que haber servicios hay que seguir construyendo utilizando Bitcoin en su potencial con billeteros de autocustodia con servicios de compraventas en KIC con trabajo en industrias pagos en Bitcoin o contribuciones o desarrollo de tecnología esto es importante el artículo es bastante más importante de lo que parece posiblemente el caballo de Troya principal que pueda tener Bitcoin no sean los gobiernos no sean los radicales ni hacia un lado ni hacia el otro sino que sean los criptomoderados los que progresivamente se pueden cargar Bitcoin con pequeños cambios es decir no sean los rojos ni los azules sino los que están en el centro los que con pequeños cambios al final acaban haciendo un Bitcoin edulcorado pero es ni los radicales positivos ni los radicales negativos se van a cargar Bitcoin ¿serán los criptomoderados los que se carguen Bitcoin? pues igual sí un abrazo y hasta siempre Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas una noticia importante saldremos al mercado en 2025 a un precio de 0.04 0.04 dólares por token ese es el precio delistado en los exchanges centralizados y descentralizados ¿cuándo lo haremos? en 2025 todavía estás a tiempo y pues empezamos ya empezamos hace unos días el desarrollo del proyecto a ver ya está físicamente empezando los yacimientos aquí tenéis el material que estamos sacando ahora mismo ¿qué material es? oro con cobre o cobre con oro y otros metales preciosos ya estamos trabajando en esto y tenéis un vídeo en el cual lo ponemos todo ¿vale? ponemos absolutamente todo a vuestra disposición esta es la zona ¿vale? eso es un socavón que va a ir poco a poco aumentando pero lo importante salimos a 0.01 empezamos la preventa a 0.01 y la salida al mercado es a 0.04 vosotros calculáis dentro vídeo principal y la salida y la salida